Ya, por Alcatraz, toma 506. Como esclavos bajo su ley, de Alcatraz, sucia y morales, quemas mi hogar. Basta de historias, el cinismo es la enfermedad. Él, la revista, da la vida pa' aparentar, su egoísmo nos va a matar. Trepa alto, pero es ley de Alcatraz, sucia y morales, quemas mi hogar. Hey, vuelve a empezar, suelta y verás. Guadalajara. Guadalajara. Hey, rey de Alcatraz, sucia y morales, quemas mi hogar. Guadalajara. 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 No, 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 no No, 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 no